Bienvenidos al canal del piezas. Quería hablar un poco del sensor MAP, también se le conoce como sensor de presión absoluta o sensor de presión del colector de admisión, porque ahí es donde va este sensor. ¿Cuál es la función de este sensor? Básicamente es medir el aire que hay en el colector de admisión, ese aire que luego va a pasar a los cilindros y sabiendo ese aire, sabiendo la presión que tiene ese aire, digamos, le manda la información a la EQ y la EQ ya sabe con esa información la cantidad de combustible que tiene que añadir para la mezcla. Claro, si el sensor está mal puede ocurrir que el coche no ande como debe, que gaste mucho combustible, que incluso se puede parar y sobre todo se suele notar también pérdida de potencia. A veces se confunde el fallo de este sensor con el fallo también de caudalímetro, porque suelen ser fallos similares. Este sensor, como digo, lo ideal sería limpiarlo. Antes de cambiarlo se intenta limpiar, porque el sensor a veces le afecta, es sensible, entonces le afecta la humedad y sobre todo la suciedad que pueda haber en el colector de admisión. ¿Dónde se acumula? Bueno, habría que limpiarlo. Esto se suele limpiar con un limpiador para conectores eléctricos, que no dejan residuos y eliminan el agua, porque la humedad les afecta estos sensores. Esto normalmente, bueno, se limpia entero y aquí veis la ranura, aquí habría que meter líquido hasta que esto quede limpio, por este orificio. Esto no lo hagáis, esto es una muestra que lo hago yo aquí, mirad, aquí se ve, a ver si se ve bien ahí, a ver, ahí se ve, la suciedad, veis la suciedad. Bueno, pues este sensor tiene que estar limpio para funcionar correctamente. Como digo, ahí se introduciría, se limpiaría por fuera también, claro, pero se introduciría, como digo, por la boquilla esta el líquido de limpiador, como digo, un líquido que vale para, bueno, para los conectores eléctricos, porque desplaza el agua también y no deja residuos. Y luego una cosa muy importante es dejarlo secar antes de colocar, o sea, dejarlo unos minutos que esté seco, vale, y entonces ya se podría volver a colocar, vale, bueno, pues muchas gracias por seguir mi canal y no olvidéis dar un like y suscribiros.